Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro vídeo de Pokerrogue. En esta ocasión vamos a hacer el desafío de segunda generación. Mi infierno personal, ya que yo considero que este reto es el más difícil de todos, ya que es el que menos opciones tiene. Antes de todo, recordar que, pues, saqué el de primera en el último vídeo y en la ronda de intentos anteriores saqué el de sexta, el de octava y el de novena, ¿vale? Entonces me quedan cinco. Si saco esto ya tendré más de la mitad. Desafío, segunda gen... He estado un poco pensando qué es lo que puedo usar. También leí vuestros comentarios. Alguien me dijo que se lo había pasado con Totodal con Danza Dragón, pero claro, él lo había bajado a coste 1 y yo no tengo suficientes caramelos, ¿vale? Y no tengo Danza Dragón tampoco. Tengo 28, podría bajarle un coste, pero Garra Dura también está muy bien y lo quiero desbloquear, ¿vale? Entonces, como tampoco tengo Danza Dragón, voy a seguir ahorrando los caramelos. Una opción sería a Chicorita, que tiene Danza Dragón, tiene Sporas. Combinarlo con Raikou, ¿vale? Que aún le puedo reducir un coste más, pero no tengo suficientes caramelos. Aún así, desbloqueé la pasiva y desbloqueé un coste menos, ¿vale? Y la otra opción, pues yo estoy entre estos dos, ¿vale? Entonces, como esto lo voy a usar seguro, vamos a ponerlo. ¿Qué habilidad oculta tiene Raikou? Pero no la tengo desbloqueado, de todas formas, ¿eh? A ver, naturalezas. Bueno, vamos a ver las naturalezas aquí. Modesto. Es muy rápido, puedo usarlo modesto. Vamos a poner movimientos, relámpago súbdico, rayo hielo... Vale, y los otros dos ataques son los que tiene por nivel, que son velocidad extrema y luego, pues quizás sería impact trueno, ¿vale? Porque relámpago súbdito es como Sucker Punch. Habilidad de presión... Modest... Vale. ¿Variante? Ah, vale, para que sea... Vale, sí, claro. Eh... Shini... O no, Shini. Y luego, pues, puedes seleccionar el... Shini 1, Shini 2. No, pero es este el bueno. Vale. Vale. Entonces... Creo que me decantaré por este. El problema de este... Del reto de segunda gen es que tiene una cantidad de basura impresionante, ¿vale? Tenemos de este que solo puede evolucionar a Hitmontop. Tenemos esto que no sirve para nada porque evoluciona a Pokémon de otras generaciones. Tenemos... Mira... Piloswain... Eh... Piloswain tampoco es la gran cosa, pero bueno. Esto es caca, esto es caca, caca... Eh... Bueno, depende de cómo. No sé cuáles serán los movimientos ahí. Puede tener púas, ¿no? Supongo. Megahundum no estaría mal. Eso no es mala idea. Donphan no está mal tampoco. Estadler es meh. Eh... Esto con la habilidad... Aún le podemos sacar. Ursaring, claro, pero no Ursaluna. Es Nichel solo es meh. Hercross puede ser mega. Shackle... No está mal tampoco. Puede tener cosas. Este es meh. Tiene intimidación. Este, bueno, es hada, intimida. Si tuviese más caramelos quizás sería una opción porque tiene danza espada. Y además piel feérica. Pero necesito más caramelos de esto. Esto solo es un poco meh. No hay eviolite. Esto es meh. Meh. Es que la mayoría de Pokémon son un poco meh, ¿sabes? Entonces necesitas muchos caramelos y movimientos huevos para poder sacar cosas, ¿eh? Hundum, por cierto, que tiene de sequía. ¡Guau! Pero no tengo caramelos para sequía, ¿eh? Hostia, esto no sería malo, ¿eh? Pero esto... Bueno, bueno, tendría que ser con coste dos. O sea, dos reducciones de coste y sequía. Entonces sería muy bueno. Este también tiene sequía, creo, ¿eh? Sí, pero tampoco tengo caramelos. Aquí tengo 48 caramelos. Lo suficiente para o reducir el coste o la habilidad. Yo creo que me decanto por la habilidad, ¿vale? Y así ya podremos invertir todo lo demás para sebo. Bueno, para reducir coste, digo. Vamos a ver. Movimientos. Algo de ataque físico. Esto, por ejemplo. No, firme, firme. Movimientos son hachazo pétreo, danza dragón, esporas y, como último movimiento, gruñido, ¿no? Por lo demás. Y hasta Ips. Ips, bien. Y ahora me quedan dos que, pues, podríamos ir por típico de... Sinis de coste bajo y tal. Otra opción sería Tediursa, que podríamos tener a Ursharing Sinity R2 con imagen, corpulencia. Podríamos darle una Toxiesfera que ya aparecen. Sería una opción, aunque ya digo, no es Ursaluna. Y la otra opción sería el Slugma con Tierra del Ocaso, que ya tengo la pasiva desbloqueada. Solo queda reducir coste. Cuando me puse a farmear y tal, hace un mes y pico, bueno, ya gasté todo lo que había farmeado. Y en la mayoría de ocasiones yo consideraba que la pasiva era mejor que el coste. Pero el coste está muy bien. En algunos casos, la pasiva no es tan buena y sí que reduce el coste. Pero en general, las pasivas son muy buenas, ¿vale? Y te dan la partida. En este caso, el problema es que ya partimos de base que Macargo es un poco meh, porque es muy lento. Yo no sé si Armadura Frágil sería la mejor habilidad, porque tampoco es que se puede bustear, ¿no? O sea, se bustea la velocidad con Armadura Frágil. Bueno, sí, tiene aterrado el Ocaso para hacer más daño, pero es lo único. Tampoco es que vaya a bustearse con Shellish... ¡Ah, bueno, espérate! Aprende Shellish Mash, ¿no? El Macargo. Entonces quizás Armadura Frágil no sea lo más interesante, porque ya te buffas así. Es perder demasiada defensa. Voy a morir si lo hago. ¿Qué habilidades tiene? A ver. Espérate. ¿Escudo Magma o Cuerpo Llama? Cuerpo Llama, ¿no? No lo tengo claro, no os voy a engañar. Pero bueno, vamos a escoger esto al final. Sí, me diríais, bueno, puedes usar el Sol y tiene la habilidad oculta Chicorita, que es defensa hoja. Pero defensa hoja solo sirve si está el Sol y esto no es Sequía, esto es Tierra del Ocaso. Tierra del Ocaso es mejor que Sequía, pero solo está presente cuando el Pokémon está en campo. Cuando cambia, ya no hay Sol, entonces no sirve, ¿vale? Vamos a poner las... Bueno, ahora vamos por los movimientos, da igual lo que haga primero. Otra vez se ha bajado. Esto es... Joya de Luz. Rayo Solar. Y Llama Protectora, que es el ataque de Entei del pasado, ¿no? Naturalezas. Miedosa, ¿no? Porque supongo que vamos a jugar con Shelesmash en algún punto. Esto es tremenda bullshit, esto es una basura, ¿eh? Pero bueno, yo aviso. Yo aviso de que esto va a ser una basura. Os voy a perder, ¿vale? Voy a perder que flipas. Pero bueno, tenemos que intentar, ¿no? Más caramelos sería lo ideal, ¿no? La cosa buena es que tengo Transistor, eso es mucho daño. El problema, además, es que va a ser más basura porque... Eh... Hay muy pocos Pokémon que me puedan aparecer. Fallé, vaya. Necesito Max PP aquí, por ejemplo. Vale, bueno, Huthut lo puedo capturar. Vamos a capturarlo. Vamos a hacer Rayo Hielo a este. Y... Esporas a Huthut. Para dormirlo. Ah, tiene insomnio. Vale, está bien. Voy a tirar un uñido para que no me mate. Chispa, ¿no? A ver, vamos a capturarlo. Hombre, tengo Poké Ball de sobras, ¿no? Ethermax... Voy a poner ataque X, ¿vale? Porque ahora viene el rival y ya estoy un poco tocado. Necesito más daño. Vamos a hacer Relámpago Súbdito. Impactrueno. Superpoción. Vale. No me quedan ya Relámpagos Súbditos. Ya digo, por eso tengo que ir con Max PP ahí. A la que pueda. Pecans no puedo. Tiene que ser mucho daño, ¿eh? Entre Transistor y... Entre Transistor y el ataque X debe ser un ataque de la hostia. ¡Uf, qué bueno! ¡Ay, gracias! Inteleon. ¡Hostia, gracias! ¡Gracias! Un Pokémon de agua. ¡Gracias! Y bueno, y este también está muy bien Más PP Ahora tengo uno Lo voy a guardar para el boss Vale Hoja afilada Esto pone las rocas Bueno, sí, claro, por gruñido Un Pikachu que no puedo usar Maxi muñequera Joder No hay ninguno que pueda ir a maxiar Aún así me la voy a quedar Ah, nada Relámpago súbdito Caramelo raro Hasta que no tenga Repartir experiencia Poco voy a hacer Tirarís Lugma Que se puede proteger Vamos a tirar Relámpago súbdito aquí Impacto, eh, no, sí, solo suficiente Y llama protectora Ah, tiras fake out al otro, eh Qué cabrón Vale, tenemos esto Falta algo de fuego, eh Con Slugma Slugma evoluciona muy tarde Evoluciona al 38 Aún queda un poco para eso Repartir experiencia Ya digo, siempre es bueno tener 3 como mínimo Y te regalan 2 Pero si os dan otro más Y da por él, ¿vale? Repartir experiencia Cuanto más temprano os lo conseguáis Mejor, más ventaja tendréis, ¿vale? Mierda Bueno, tengo rayo hielo Contra Emolga Y joya de luz, supongo Aunque no es daño por Stabma Que algo sí, pero Slugma, ¿no? Lanzar rocas, no Una que me conformaba Incluso con Ascuas, eh Esto no tiene Absorbe electricidad, ¿no? Llamarada ¡Qué bueno! Sí, ¿no? Elixir, dámelo Vale, Impact Trueno Polvo Veneno, ¿no? ¡Hostia! Es la primera vez que me aparece O de las primeras veces que me aparece La Multilupa En... Aquí, o sea En el modo Endless Te va a salir Y lo vas a usar Pero en el modo normal Creo que no me había salido nunca ¡Hostia! Bueno, luego se puede cambiar La Multilupa Ah, bueno, no, espérate Alguna vez sí me salió Ahora que lo pienso La Multilupa hace que Se reduce la potencia De los ataques Pero pega dos veces Lo que al fin y al cabo Acaba siendo más daño 60% 75 y 82 Pero acabas haciendo más daño Voy a poner la Multilupa En Raikou Vale, Sentret es pa' mí Sentret es caca Pero bueno Mejor eso que no ¡Uy! ¡Un imán! ¡Ay, ay, 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 ay! Dame otro imán así random Ya no te pido más Esto es un líder, ¿no? Está cargando Está tardando No sabía Vale, es cada 20 O sea, a partir del 20 Vamos a hacer relámpago súbdito Es que con el imán y el transistor Voy a hacer mucho daño Pega dos veces Acaba pegando más O sea, evidentemente El primer golpe pega menos Y no lo mato Pero el segundo golpe Es acumulativo Es el mismo daño No es como amorfilial Que hace menos daño, ¿vale? Entonces, al final Acabas haciendo más daño, ¿vale? Si no, no sería un ejército tan bueno Es bueno porque Como los jefes van por barras de vida Está muy bien Si tuviese Calm Mind Ya tendría una forma de matar a la Equaza Porque tendría Rayo Hielo Y podría hacer Calm Mind Uh, lo aprende por nivel Le quitaré velocidad extrema, ¿vale? Ya tengo Ya está Esto lo Tengo una posibilidad real De pasármelo Con Raiko Debería poder hacer Paz Mental Rayo Hielo Y matar al Al Raikwaza Porque además Recordemos Si pega dos veces Le puedo romper Y si cada golpe Lo rompo dos Barras de la barrera Le Le mataría de un golpe O sea, yo Por favor, ¿eh? Yo lo suplico Fortaleza No Síntesis Sí, 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 ¿eh? Si es que le quitas Esporas no le vas a quitar, ¿no? Pero hoja afilada Es lo que necesita Pero es que, claro Meganium es muy vulg, ¿no? Entonces Es que, claro Si aprendes a Giga Drain Pero tampoco te importa Porque tienes Danza Dragón Quizás le quitas hoja afilada, ¿eh? Pero luego no pegas por Stab Esa es la cosa Quizás Es que, claro Tiras esporas Y ya Y empiezas a tirar Danza Dragón No puedes quitarle nada Por síntesis Le tiras a Chazo Pedreo Pero es que pone las rocas Puedes contra voladores también Es que las rocas, tío Las rocas son buenas Contra Rayquaza Puedo empezar Porque el men tiene Tiene al Inteleon O sea Tú puedes empezar con este Empezar a tirar Esporas Danza Dragón Danza Dragón Bueno, tirar un Hechazo Pedreo Bueno, es que yo creo que Con Rayquaza Quizás el Hechazo Pedreo Sobra, ¿eh? Yo creo que es lo que acaba sobrando Síntesis puede ser bueno No sé si habré hecho bien En esa decisión, ¿vale? El Hechazo Pedreo Es muy bueno, ¿vale? No lo quiero menospreciar Pero yo creo que en esa decisión Era la mejor opción, ¿vale? Voy a tirar un Calmine Qué caro Reflejo es bueno, ¿eh? Pinsir Hostia, esa Esa Lupa especial ¿Cómo se llama la lupa en castellano? La Multilupa Eso tiene que ser partida, ¿no? Ah, por favor Por favor Tengo que pasarme esto Con Segunda Gen, tío Que es la más difícil de todas Agilidad No puedo quitar golpes Furia Furry tampoco va a hacer la gran cosa, ¿vale? Ni uno ni el otro No sé A no ser que me den Tóxico Protect y tal Ahora Tóxico ya no lo aprende nadie Solo aprender unos Pokémon muy contados Te mueres Vale Sí, total Está el Sol No me va a hacer nada Slug Vamos a hacer Relámpago súbdito aquí Rayos solar a Wishiwashi Es que Transistor acaba sumando mucho daño ¿Es 1,3 Transistor? Puede ser que antes era 1,5 Y lo nerfearon Y el ataque X aún hace más daño Porque es como estar a más uno Con el ataque X Divide dolor Solo lo aprende Slugman, ¿no? Si lo aprendiese Furryt o alguna cosa así Rugido, ¿no? Impact Trueno Rayos solar Mmm, Pokéball Impact Trueno Rayos solar Ahora un repartir Despejar Nah, no, no va a ser necesario despejar Un repartir experiencia más Tampoco le haría asco a otro imán Porque, ya te digo El Transistor se acumula con el imán Y eso será Bocato di Cardinale Acabo de caer que al hachazo de Petreo Iba bien con Rayquaza Quizás no le debí quitar Ahora no tengo nada contra Rayquaza Si tiraba muchos Danza Dragones Podía hacerlo, ¿eh? Lo estoy pensando ahora Quizás tarde Pero Al mismo tiempo Mi razonamiento Era que Que Rayquaza Iba bien O sea, que Rayquaza Va a ser el que va a ganarlo ¿No? Entonces Mi razonamiento Sigue siendo válido Aunque acabo de No he tenido en cuenta eso Pero bueno Otro imán más Dame otro imán A ver, el imán es un objeto de Tier 3 ¿Vale? No es tan posible que me lo den Se te recuerdo Quizás aprenden algo Aquí Enrosque Uf, sí Enrosque Yo qué sé Mejor eso que nada La cosa de pegar dos veces Es que los efectos secundarios También se pueden activar dos veces ¿Vale? Dinero es dinero Impacto no pega poco Que reemos rayo ¿Vale? Más PS Hombre, se lo doy a Rayquaza Para que se bustee más Con el Calm Mind Lo de Calm Mind Dios santo Lo de Calm Mind Miebla clara Eso Vuelve Estadísticas ¿No? Pero no entra O sea No es malo ¿Eh? Rámpagos súbdicos Son pocos Pepe Necesito rayo O algo así Se te recuerdo Tendremos dos Enrosques A ver si Funciona Obviamente Furret será el primero Que se va a ir Si va a salir otro Pokémon Pero Pero tiene que salir ¿Sabes? Tiene que salir Y no va a ser nada fácil Semi a revivir Sí Ay No quería hacer eso Bueno Tampoco es malo Quería hacer rayo hielo Pero bueno Ah mira Sí No lo mataba de rayo hielo Bueno de hecho No lo mato ahora De rayo hielo Así que Bueno Supongo que está bien Así que aguanta el cabrón ¿No? Tampoco es stab Poder pasado Pero si ya lo tengo ¿No? Ah no Tengo joya de luz Oh Joya de luz es más daño Pero poder pasado Tiene la potencia O sea Potencial de bustearse todo Pero es solo un 10% Voy a quedarme con joya de luz O sea Si tienes mucha suerte Funciona Y si te funciona Destruyes ¿No? Pero Pero no creo ¿No? Señuelo Va Se lo enseñaré Total Candillar A ver Vamos a hacer Rampago súbdito aquí Rayo solar Al palpito Colmillo rayo No Hoja mágica No Una master ball Por la cara Tú Va Ya puede salirme Un legendario Hostia Un pokémon Que puedo capturar Tú Un crocona Y además Ni tan mala O tú Hostia No sé si lo voy a matar Voy a tirar esporas Primero No voy a matarlo De una hoja afilada ¿No? No De hecho Suficiente para romperle Esto De gratis Vale No tendremos Tan zadragón Pocoño Feraligarte Está muy bien También ¿Eh? ¿Al sol es permanente? Pensa que solo es cuando está el Groudon Joder Hace mucho de VGC 2016 El 19 Lo jugué un poco Pero Se podía usar ahí Y eso Creo que sí También se podía usar El Groudon Es permanente El sol Eso me genera problemas Porque tengo Crocona Golpe cuerpo Se lo daré aquí Triturar Mordisco fuera Vale Ya tenemos a Feraligar Perfecto Tengo que mirarlo Tengo el móvil ahí Voy a mirarlo Lo de tierra del ocaso Básicamente A ver Porque puede ser un problema Eso Si es permanente Es posible Que solo fuese Que fuese casualidad Y Y estaba el campo de sol Y le he confundido Tierra del ocaso Hace que el sol Brille Una condición Que no puede alterarse Excepto por Las habilidades De el Kion Y tal Los efectos De tierra del ocaso Se mantienen Siempre que el poseer De la verdad Permanezca en combate Tan pronto Como se ha intercambiado El tiempo cambia Vale Entonces ha sido casualidad Básicamente Ahora ya Tenemos Bueno Entonces va bien Porque Puedo Puedo usar Sin tranquilidad A Croc O a un Bueno A Feraligar ya Voy a tirar Calmine Proteca Además Que bien Tiraré otro Y rayo hielo Rayo hielo Drenadoras No entra en el set Que estamos jugando O sea No es malo Drenadoras ¿Vale? Pero no entra Y rayo Calcinación No No tenemos Ya tenemos Llamarada Citrusberry Bueno Que me da una estadística A lo mejor es algo bueno Esto me da algo de bicho No No tenemos nada de bicho Impacto Esto tiene que ser rayo ya A ver si No se si lo aprende Por nivel Pero Pero un MT Tampoco le haría Ascos Calmine Bueno Pues se lo enseñaré Al Noctowl Que remedio Que basura Noctowl Avalancha No Es físico Avalancha Vaya Otra vez Me han quitado El Las estadísticas De Calmine Una lupa más Yo Solo pido Una lupa más Una lupa más Tiene que ser increíble ¿No? Que todo esto Lo estoy haciendo Con rayo Te imagínate Si tuviese O sea Impacto Si tuviese rayo Y una lupa más Oh Espérate 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 Que me Me acabo de acordar Que me han dado Un antiderretir Que tiene rayo y hielo El de este tío Joder Si 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 Hostia Que lo pensé Y no lo hice Joder Claro Ahora hago más daño Con rayo y hielo Rayo y hielo Que recordemos Sirve Contra Rayquaza Básicamente Por eso se lo he puesto Porque rayo Va a ser la win condition Contra rayquaza Entonces Pues si tengo Un antiderretir Se lo voy a dar Que también se le sirvió al otro Tenía con el mío hielo ¿Vale? Pero Pero vamos a ser realistas Voy a usarlo más con este Vale ya lo tenemos ¡Perfecto! Cuchillada Azote Bueno Ah Esta no la había ganado Mira Mira que bien Un Ursaring Ah Bueno Hostia Ursaring No puedo capturar ¿No? A ver Vamos a tirar rayo y hielo Y Joya de luz No debería matarlo ¿No? Tiene la pluma de hada Que tampoco voy a usarla Porque no tengo nada de hada Quizás tenga Carantoña El Ursaring Sí Efectivamente Esto no quita nada Let's go Ale Furret A tomar por culo Bueno Ya tenemos algo mucho más decente ¿No? Y el mega aro Que mega puedo tener Ninguno Ninguno puede ser mega Joder A ver Esto quería ver Pies rabios Qué putada Gallas es mejor Pero bueno Tenemos esto Con Carantoña Y contra Sí Puede servirme Contra Voy a coger Por si luego sale algo Yo no sé Así luego No vuelve a aparecer Tampoco El voucher Amnesia 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 Aprende muchos ataques físicos Raikou No me gusta Vale Ahora me curo Para estar full vida Contra el combate Sí Sí Que ahora susto Es speed control Que no se puede curar Con Lumbary Cogeré defensa X Voy a darle la Super Y ya estoy full Inteleon Aunque este puede hacer críticos Voy a tirar Calm Mind Escaldar Está bugueado esto Porque está el sol Ha fallado el escaldar Porque está el sol El sol del ocaso Cosa que no debería Porque Slugman No está en campo Pero me beneficia realmente Mientras no tire cascada Con Feraligard No va a haber problema ¿No? Está bugue Eso no funciona así Pero me beneficia Básicamente Ah Hostia Rompecorazas Es muy bueno Creo que le quitaré Llama protectora Hostia Tendría Dragonite Qué bueno Eh Donde tengo aquí Vale Dragonite Dragonite es bueno Porque tengo rayo hielo Básicamente Es daño por 4 Pinsir Otro más Que va a caer Paranormal Paranormal ¿No? Porque Total Es que A ver Paranormal ¿A qué gana? Paranormal Contra veneno Contra ¿Ya? ¿Psychico solo gana veneno? Es que joder Impact Trueno Tío Es que Relámpago Subdicto Es lo único Que tengo De tipo Eléctrico Tío Si no Es que es más Daño Paranormal Respiro Quiero rayo ¿Vale? Paranormal Se va fuera Cuando pueda Pero Vale Carburante Eso me sirve Se lo daré A Ursaring Para que gana Carantoña Con Con velocidad Contra Robustez También me sirve Raigo Por ejemplo Más Sol Esto está mal Está bugged Hay cosas que no están bien programadas Igual que cuando Antes estaba puesto Que O sea No estaba puesto Que el tipo siniestro Fue sinmune a Prankster Entonces Bueno Esto poco a poco Obviamente lo van a ir solucionando Pero bueno Solo deciros que está bugged Y yo me aprovecho de eso Ahora vas a tener que pegar Que escaramuza No puedes hacerlo más Un más PP más Por favor Necesito 8 PPs Bueno Ether por ejemplo Me sirve también Quiero más imanes Chirrido Sí Descanso Sí Eso baja el ataque Me puede servir Ronquido Pum Me he pegado dos veces Ya no hay Barras de vida Ni Ni robustez Ni mierdas Esto era 60 Sí Era 60 Mira Este lo puedo capturar Gligar es mejor que Noctowl ¿No? Desarme Ojo Que no quiero que me quiten nada Voy a tirar Noctowl Voy a tirar Paranormal Quizás será paranormal Fuera Y ponerle Respiro Pero bueno Quitaré al Noctowl O sea Gligar tampoco es la gran cosa Sin ser Gliscor Pero me lo voy a quedar ¿Vale? Por favor No voy a tirar la Master Ball La Master Ball Yo confío Yo confío Que la Master Ball La voy a usar Coño de la madre Tío Que eres un Gligar Que coño te crees Que eres Rayquaza Y me mata Bueno pues Te voy a dormir Vale Gracias Si Te quitaré Al Noctowl Otra Multilupa Dos Multilupas Tú Ya me jodería Hostia Dos Multilupas Hostia puta Dos Multilupas Si creías que unes OP Joder Dos Joder Te puedes tener hasta tres ¿Eh? Hostia Vale Cada golpe hace menos daño Pero es que pegas más veces ¿Vale? Calmine Por si acaso Hostia Voy a reventar Rayquaza Con un radio hielo Tú Hostia Va a ser muy OP Tú Hostia Va a estar OP De cojones Cada golpe Se beneficia Del transistor Del imán O del Anti-derretir ¿Eh? Obviamente Yo quería un imán Un anti-derretir Pero esto es mucho mejor Obviamente Hierro Defensa Se lo daré a Araiko Dos Dugtrios Tiraré a Meganeum Y Ursaring Danza Dragón Y yo que sé Carantoña A ver Hoja afilada Y Esto Hoja afilada Debería matar los dos No Los mata Porque creo 95 de potencia Es posible que sí Entonces sí podría fallar Sí Oh Mama Repertir experiencia Gracias Joder Esto está mal Al terminar el combate Voy a revivir a Gente Porque estoy un poco mal Voy a tirar Calm Mind Para asegurar A ver Te mueres Te mueres Te mueres Y tú Harás lo mismo Te mueres Recuperación Sí pero O sea es bueno Pero no Voy a usar el revivir Gracias Lo necesito Hostia Donphan Es mucho mejor Que el Gligar Lo quiero Lo quiero Sí, sí Tiene muy Mucho Mejor Defensa Por favor No te despiertes A ver Vamos a dormirlo Voy a tirar síntesis Porque me voy a morir Bueno, sí No se cura tanto Porque está la arena Voy a tirar esporas Y ya está Y ahora me muero Por la arena Y voy a intentar Capturarlo Por favor Si no le tiraré la master ball Pero joder No me obligues A tirar la master ball ¿Quién te crees Que eres Donphan? Le tiraré la master ball Yo lo quiero Le tiraré la master ball Si es que me va a matar Todo el equipo ¿Sabes? Chispazo Gracias Y ahora Hora de revivir a gente Porque es que estoy en la mierda ¿Sabes? Y aquí No No escaquimamos En dinero Porque si no Pasa lo que pasa Tú Más entrenadores Joder Me están Tocando los huevos Es más rápido Trámpago súbdito Voy a morir Por la arena Voy a cambiar Yo no quiero Gastar la semilla A revivir Me cargo Llamarada ¿No lo mató Con el sol? ¿De verdad? ¿No lo mató Con el sol? Te quemas Bueno Voy a tirar a meganium Voy a tirar danza Dragón Y síntesis Que con el sol Buget Pues Ahora no hay sol Buget Joder Y tú Me tiras Pobras Ahora iría bien El hachazo Petre Voy a tirar Voy a tirar esto Que baja el ataque Estoy un poco Jodido Luego Tengo que Tengo pistola Agua Voy a hacer Triturar Que va a ser Mejor Watchhawk Esto puede Ya no hay arena Voy a tirar Raikou El ámpago Súltico Debería matarlo No me tires Granizo Cabrón Que estoy En punto De morir Ya no me queda Nada Bueno Chispazo No lo mata Se me ha revivir No quería gastarlo Pero bueno Al menos lo gano Pero joder Me ha dejado Tiritando Este Necesito estar Full vida Otra vez He gastado Todo mi dinero Tú Camero Hostia Es que no tengo Nada de agua Consistente Feraligard Tiene Tiene Pistola agua Solo Fuerza equina Single target Ah es este Quien lo aprende Un ether No Possible Es que No está ya Tope Voy a darle La poción Otro Donphan Voy a tirar Danza dragón Aquí Que es un buen Momento Para tirarlo Achapetria Que mal ha salido Eso Pensaba que síntesis Sería mejor Y hubiese sido Mucho mejor En el hachazo Pétreo Pero aún así No he perdido Pero he estado Muy a punto Y he perdido Mucho dinero Por supuesto Por esa elección Es por Así Ya que tengo síntesis Vamos a aprovecharlo Creo que le pondré Otra cosa A Meganio ¿Qué ataques de planta Prende? Físicos seguro Que nada más ¿No? Vaya enigma Stilix Stilix lo puedo capturar Pero tengo Donphan Ya Bueno es tipo Acero Es que también Es muy bueno Aunque sea Acero Contra Raikwaza ¿No? Y contra Y contra Eternatus Al menos El normal El otro Tiene lanzallamas Y me destruye ¿Eh? Lusarin Tampoco lo va a hacer Mucho mejor ¿Eh? Quizás sí que es Stilix Por este Bueno primero Le tengo que quitar La barra de vida Y excavar Vale Te haremos Danza Dragón Golpe crítico No lo mataba Si era un Giga Impacto Bueno Como tengo a tizar Se lo enseñaré Lo hubiese quitado Al Al Ursaring Pero Carantón ya no está mal Tampoco es que sea mierda Pero A ver Necesito un Calm Mind Está muy Deluido el daño Y En situaciones Es mejor Obviamente Tener La lupa Pero Necesito más daño Sanya Quitaré pistola Agua Necesito No sé Cascadas ¿Sabes? Mmm Voy a hacer un Calm Mind Y el Lámpago Suplito Pum Un par de imanes Necesito más Danza Llamas Lo prefiero Llamaradas Que si no fallaré Y No lo maté No No lo maté Chispazo hace más daño Quizás debería hacer más eso Joder Ahí esto está más uno A ver Es que la multilente se nota Pero joder Es que es muy bueno Para quitar las barreras Si tengo Si tengo un par de Calm Mind Ya está Ya digo Eso es Es que va a ser Va a ser partida Contra Contra El Rayquaza ¿Sabes? Por eso lo quiero sí o sí Gigadrain Sí que lo aprendía Pero Tampoco se bufa Con Danza Dragon Vale Chispazo Saña Sí Sí porque esto es daño Por Stab Y es mucho daño Velocidad Hemos dicho que queríamos un cara Antonia rápido Entonces vamos a apostar por ello No sé si es una buena apuesta Pero vamos a hacerlo Esta partida está yendo un poco lenta Porque está siendo más difícil Pero bueno De momento aún no he perdido Mientras siga en pie Todo vale Carbon aquí Quería un imán la verdad No os voy a engañar A ver Con cosas como esta Pues va bien Porque me quito ¿No? ¡Ah! ¡Aquacola! ¡Gracias! Por fin has aprendido Aquacola Le quitaré Saña Que esa Es Pícara Esto es aumentar el ataque A ver Esto tiene menos ataque Sí pues se lo da Vendetta Precisión Aquí supongo Delivert Bueno te mueres El de tipo eléctrico No debería ser un problema ¿Vale? Con Rai Kov Vale Pues mira Te lo explico ¿Sabes? ¡Bueno! 80 Es que vamos Muy lentos ¿Eh? Donfant supongo A ver Aquacola Y desarme Porque como Como tire un Terremoto Me mataré Al Fenaligard Machada Sí Puede servirme Roquebol Arena Arena fina Tiene No hay nada de tierra Sí o no Donfant Bueno Fuerza bruda Te haré Triturar Triturar Para que O sea No Super poción No me da Más Aquacola Gracias Bueno Tener un ataque de agua Ahora es worth Porque si no Los Cameroops Me estarían fastidiando La vida La verdad Sigo con esto Calcinación Sí Bueno Danza lluvia Raikou No Critics Menos mal Que están saliendo Todo pocón De fuego Bueno Estamos en el bioma De fuego Tiene sentido Hidrobomba No Menos mal Que a Farai Enferno Eso me iba a quemar Superball Makaro El mío es mejor Obviamente Cramelo raro Trueno Bueno Tengo chispazo Pero a ver Es que va a ser mejor Rayo Porque es más daño Y no voy a dañar A los dos En single target Pero eso ya creo Que sí que Tiene que salirme Un MT Si no Se me han terminado Justo Justo para aquí Bueno Que me mate O sea Quiero decir Luego 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 Se revivirá Vale 95 Viene rival Empezaremos con Donphan Obviamente Ya que Empieza con Inteleon Piloswain Lo puedo usar Creo que Donphan Es mejor Vamos a tirar Relámpago Subdito Y Aquacola Al menos Intentar subir De nivel Al máximo Que pueda Al Raikou Para Hacer más daño Eso sí puedo hacerlo Con más facilidad Llanto Llanto falso Sí 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 Machada Que era susto Me va a servir Lo presiento Esto tenía una habilidad Que era como Que tenía Cabeza Cabeza no sé Cómo se activa Eso Bueno Ya lo había Ya está Proción Es que si no logro Matarlo De un golpe Es que no hay Tan tan La cosa de eso Está que no hay Tantos niveles De diferencia Luego le Le daré Le curaré Tranquilos Un PS Aguante Aguante Raikou Iman Let's go El imán Hostia Gracias Gracias Necesitaba daño Más daño Aún necesitaba Bomba Ignea ¿Por qué ibas a hacer eso? Agua lodosa Claro Teniendo agua lodosa Me ha bajado la precisión El cabrón Electrocañón No Drudigon O sea Backscalibur Perdón Hola Eso me jode Porque es dragón Hielo Me va mucho mejor El dragonite No os voy a engañar Pero bueno No le he quitado nada Claro Es tu hit que no Excavar Voy a aguantarlo No es daño Por esta Tiene dos de aumento De ataques De hielo Ojalá Quien los Quien los consiguiese Pum Tiranitar Joder ¿Dónde está ese equipo Que me iba tan bien? Sacrificarlo Para poder hacer Un cambio de impiadón Fan Es que bueno Luego le queda Nocturl No es drama ¿No? Voy a hacer chispazos Y no lo voy a matar No tiene la arena Ah si Lo he matado A pesar de la arena Joder Hombre Es que aguanta el cabrón ¿Sabes? Con la arena Se aumenta la defensa especial Uf Roca del rey Con Raikou Va a pegar tres veces Tiene tres Posibilidades De flinchear Hostia puta Esto está rotísimo Oh Oh La madre Pero vaya Como me ha salido ¿No? Ventisca De Feraligard Bueno Mejor que con el mío hielo Si ¿No? Hostia Vaya Como me ha salido Danza Leteo No, no Voy a seguir haciendo eso Porque si no Se va a bustear No Viento afín ¿Me vas a pegar? No Te hiciste Ahora si me pegas Cabrón Me ha leído La pantalla Que flipas ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Esto es para que evolucione El Ursaring Pero no se lo puedo dar Porque si se lo doy No lo puedo usar Voy a hacer chispazo Articuno Articuno Me quedé sin Master Ball Podía capturarlo Aunque no usarlo Pero podía tener Caramelos De Articuno Piso 100 Hemos llegado a la mitad Sufriendo No está siendo Nada fácil Esto Lo mató justo Tengo que tirar Un Kalmine Al 110 Hay Hay entrenador O sea líder Vamos a tirar Kalmine Joder Me congela Bueno Tengo Lumberry Pero joder Creo que Pokeball Ya no son necesarias Tampoco es que Vamos a usar Mucho más El Vulture Era dinero Yo creo que sí Que era el dinero He ido muy rápido Por el Vulture Pero no Era el dinero Ahí Y más en esta run Que estamos un poco En la shit Repertir experiencias Sin duda El repetir experiencias Es increíblemente bueno Porque Hace que los otros Pokémon ganen Más estadísticas Bueno sí No me canso De repetirlo En realidad Pero bueno Sí Supongo que Rayo Hielo Es tu hit Keo Si tiras Tres veces Power Up Punch Aumenta Tres veces El ataque Pregunta seria Vamos a tirar Caramelos raros Recordemos que Cada Caramelos Raros son dos niveles Porque tengo Un Un Candishar Voy a hacer otro Calm Mind Porque no lo mataba Ahora ya me aseguraré Y ya está No me congeles Un frío polar ¿Por qué no? Raikou 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 Despiértese Despiértese Se murió Se murió Bueno Ahora que Incluso Ah vale Porque me ha hecho Split Control Con viento y hielo Por eso Sí El otro repartir experiencia No voy a tener Una opción mejor La verdad Y ahora ya no van a salir Ahora ya estoy a full Revivir Sí Raya solar Es más rápido Estoy a más uno solo Tendría que estar a más tres Para superar La mayoría de los Pokémon Realmente Macargo es muy lento Cramelos raros Muy bien Pues mira Te vas a comer un rompecorazas Y Joder de luces Super efectivo Lanzayemas también Ah bueno está el Sol Es daño neutral Pero bueno Bien está Bien está Bueno Fake out Ah hiperrayo Ah muy bien Pues podía haber tirado Otro rompecorazas De haber sabido Que iba a tirar hiperrayo Para ya asegurar Matar a todo Mr. Rhyme No tengo Mime Junior O sea No tengo el Mr. Mime De De Galar Recordémoslo Surf Buena suerte con surf Con el El oso del ocaso O nada Estoy temiendo por mi vida Ahora viene el ciento El ciento quince Eso significa que viene el El ¿Cómo se llama? El N Bueno Gechis Perdón Gechis Vamos a hacer el lámpara Un súbdito aquí Y Aquacol aquí Quiero rayo Quiero rayo Rayo Denme rayo Denme rayo Por favor Que es que chispazo Tío Es más daño Rayo Bueno Ahora saldrá todo el spam De entrenadores Obviamente otra vez Lo cual lo detesto La verdad Porque son muchos combates Pero bueno Al menos me subirán De nivel Es parálisis tres veces Chispazo tiene treinta por ciento Pues imagínate Vamos a hacer un calma y más Para asegurar Explosión Wow Bueno Ahora debería matarlos todos De un golpe Dame caramelos con rayo Eso 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 Dámelos Que necesito bajar el coste Rayo Por si muero Y tengo que hacer un tercer intento Espero que no Pero bueno Esto no está ganado Ni mucho menos Estoy sufriendo Mucho Estoy sufriendo De lo lindo Y eso que No voy mal O sea Me han dado dos multilentes El cura total Dos imanes Earth power La multilente Esa es la victoria La true victory Tirar calma y na tope Y Es que claro El problema es el Vax Calibur Tío No prende esfera Laural El Raiko Por cierto Porque me iría bien Contra Vax Calibur Quizás es movimiento huevo Pues sé que lo aprende Ah MT Te puede salir de MT Pero claro Me tiene que salir Se lo enseñaría Porque El Vax Calibur Me va a fastidiar Un poco La estrategia De Del Raiko Quizás En lugar de ir A hacer rayo hielo Tengo que buscar Chispazo y paralizarlo Mira que te digo Danza espada Bueno Sefer Aligard Ni tan mal Voy a dar Hiper poción Super Super Y danza espada Joder Empieza fuerte El cabrón Este anata Que es de tipo tierra Vamos a tirar a Meganium Mil temblores Joder Y crítico además Bueno Dos Lumberries Voy a tirar Danza Dragón Podría tirar Esporas Pero Bueno Te puedo tirar Es que Hoja afilada De mierda ¿Dónde está El hachazo petreo Por qué se lo quité Tío Por qué se lo quité Dios santo Cómo me arrepiento De eso Tío Sintesis ha sido Mierda Joder Por qué se lo quité Tú Por qué se lo quité Vamos a tirar Rompecoraza Que va a cambiar Vale Seguís mitoat Bien Rayo solar Bueno Me acargo Bueno Anza Llamas Joya de luz Aquí ¿No? Enfado Bueno Claro Amor filial Joder Bueno Ya me matas No era suficiente Rayo hielo Justo Galvántula Voy a tirar Calmaine Otro Otro Bueno Ya rayo hielo Justo Chispazo Y chispazo Y chispazo Joder Estoy sufriendo Todo Joder ¿Por qué ¿Por qué le quitaría El hachazo Petri Sintesis Sintesis Así voy a tener Sustain Tu puta madre El sustain De mierda ¿Por qué le quitaría El hachazo Petri Joder ¿Cómo me hubiese servido El puto hachazo Petri En dos o tres combates Lo he echado de menos Que flipas Y aún así Espérate Estamos sufriendo Pero no he perdido Aún ¿Vale? Onda Trueno No está mal Si solo es Rayo Uno Por favor Denme imanes Imanes Dame imanes Quiero más imanes Dinero ¿Ves? El hecho de pegar ¡Ah! Llega justo Qué lástima No lo maté Bueno El Rayquaza Lo voy a matar Pero El puto Vaxcalibur Tira mejor Dragonite Tío Pero ¿Dónde vas a parar? Eso era mucho mejor Sí Voy a cambiar ¿No? A ver Se notan los niveles Eso Eso me ayuda Un poco Porque Claro Que todos estén Por encima Del Explosión Wow Bueno No me mata Bueno No me mata Porque tenía Abustez Pero bueno Aún así Mira Entei Entei Si tuviese la master ball Podría capturarlo Y no solamente eso Sino podría usarlo Maldito Donfan Me has costado un Entei Cabronazo Joder Era buenísimo Era buenísimo El Entei Dios Era de lo mejor Que podía sacar Un legendario Tío A ver Aún lo puedo capturar Tengo Tengo balls ¿Vale? Tengo Tengo rogue balls Por favor Fuego sagrado Es que lo tengo que capturar Tío Voy a tirar ventisca Para asegurar Que no lo voy a matar Y fallo además Solo para asegurar Que no lo voy a matar Es que lo voy a matar Por favor Tengo que tirar esporas Autoestima Tiene autoestima El cabrón No tío ¿Cómo? O sea Bueno lo mataré Con relámpago Subdito Si estoy a malas Esporas Por favor No me mates Tengo sebo Ha tenido una lumber Y no me fijé Ay hijo de perra No me fijé No me fijé Por favor Por favor Por favor Tienes que capturarte Tienes que capturarte Tienes que capturarte Entei Yo te amo Yo te amo Entei Te daré un rayo solar A ver si no lo mato Vale Estás justo Por favor Entei 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 Maldición Hijo de puta Cabrón Eres un rayo solar Entei Entei Eres un desgraciado Eres un maldito desgraciado Eres un cabrón A ver Y ahora Tengo que gastar Bueno, sí, mag revivir Mag revivir es más barato, sí Toxiesfera para la velocidad Del ursaning Sí, porque Vamos a ser más rápido que Hijo de perra, me has gastado Todas las roguemol prácticamente Todo mi dinero Y encima Nada, ¿sabes? O sea, me voy, Dios santo de mi vida Tú Me has robado todo, todo me robaste Y te vas Y te vas Esta run es Dios santo de mi vida Tú Esta run, qué calamidad, qué calamidad Y aún estamos vivos, que es lo más gracioso Que no he muerto aún Pero joder, qué calamidad Bueno, aún lo puedo matar de una Coca-Cola Aunque esté con el ataque bajado 130, no, al 140 Hay cosas Zeta recuerda Recuérdame Nah Esto es físico, eh Tormenta flora Sí Mejor que hoja afilada Qué tonto he sido, tío El hachazo pétreo Cómo me arrepiento de eso Y además es que me serviría hasta para Vaxcalibur El hachazo pétreo Porque tengo Seogon Mecanium Bueno, no lo voy a matar ahora Porque estoy quemado Vale Ay, Dios santo Cómo me lo pase, tío Cómo me pase Es que lo veo tremendamente improbable Pero cómo me lo pase Dios santo Qué merecido lo tendré Porque estoy haciendo lo imposible para ganar Yo os he dicho que la segunda gen era la más difícil Nada de primera gen La segunda es la más difícil con diferencia Y encima me han salido Pokémon de la hostia O sea, no me puedo quejar Y Entei y todo Que además tenía la Master Yo podía haber capturado el puto Entei, tío O sea, el cabrón El cabrón no se ha dejado capturar ¿Sabes? Yo podía haber tenido el Entei, ¿sabes? Podría haber tenido el Entei, tío Qué rabia A ver A ver Defensa X Sí ¿Solo uno? Bueno, estoy muerto Se aumentó ataque y defensa Vale Aún está Tierra del Ocaso Entiendo No, no está Vale, está bien Menos mal ¡Vale! Es que está siendo durísimo esto, ¿eh? A ver Vamos a tirar Danza Dragón Y... Y Relámpago Ya, chispazos Sí, total Voy a paralizar a Meganium Pero bueno No pasa nada Me cargo a los dos al mismo tiempo Ahora lo curaré Tranquilos Con la Lunberry, por ejemplo Un entrenador Maldita sea Yo que me estaba busteando para eso A ver Danza Dragón ¿Dónde está mi hachazo Petrio? Maldita sea ¿Dónde está mi hachazo Petrio? Joder Pro Luna Síntesis Pensé que era buena idea No lo fue nunca Es que maldita sea ¿Dónde está el hachazo Petrio? Aún así los mato De fuerza pura y dura De haber tirado Danza Dragón Los mato a base de estadísticas Y espesura Eso también No, la espesura ayuda Sí Ahora ayuda Sin duda Y esta arma Vale Joder Está costando Dinero Ese es el dinero Que he perdido antes A mi compañero Le pega también Pues sí Le pega al compañero Está bien saberlo Para no matar otra vez A un Pokémon mío Tranquilos Ahora lo resucito ¿Vale? Suerte Tengo dinero Síntesis No Esporas Síntesis Síntesis de mierda Síntesis de mierda Ah, bueno Si te despiertas Ya tan rápido Haremos poco Campana Concha Tú imagínate Pegas tres veces Te curas tres veces ¿Eh? Ahí estás Pero el combo que llevo Es increíble Dame más imanes ¿Eh? Shadow Ball No Con los ataques Que tengo No viene bien Shadow Ball O sea No es malo Shadow Ball Pero ¿Qué le quitas? Y aún así Aún tengo fe ¿Eh? Porque Veo que podemos ganar Pero Tengo que no De fallecer Por el camino Vale Otro líder De gimnasio Vale Ahora curaré Porque No quiero estar mal Para el líder De gimnasio Aunque parece Que saldrá de agua No me voy a confiar Ya me confié Otras veces En el pasado Y ya perdí Otras veces En el pasado Caramelo raro Sin duda Vale Voy a dar Max Revivir Ya está full Caramelo raro Para estar a tope Bueno Este lo voy a matar Nada de bustearme Porque este Es peligroso Bueno Bueno Si son aguapuros Shadow Ball Me sirvió Para Max Calibur Pero Solo para eso Entonces Esfera Ural Si que se lo pondría Sí o sí Me tiene que salir Esfera Ural Como MT Eso ya es mucho pedir Se me va a revivir Te revives Pero te mueres Porque pego No pega 14 veces Primero nos pega Y después se revive Me han estafado Vale Ojo Porque se viene El primer Recuerde Y encima Lluvia no Lluvia no Lluvia no No Que eso es más daño Aún para el Voy a quitar la lluvia Con Macargo Sin duda Ataque X Me servirá Me servirá con otro Pokémon No con este Hostia Kindra Kindra Si lo puedo Capturar Ojo Kindra Pero claro Kindra Kindra Se muere con Eternatus Y con Y con Rayquaza Quizás no Entra el Kindra O sea No es malo Kindra es muy bueno Pero contra lo que me Espera yo creo que es Mejor Feraligard Si yo creo que si O sea no es malo Kindra No sería tontería Si lo capturaseis Pero Yo creo que a lo que me Espera no No es worth Si hubiese salido antes Entonces si Precisión X Vale Daré una poción Dinero Gracias Full Todo está full Dinero Nada Nada Es que no Ah no hay sol Ah vale Si hay lluvia Si Vale He cambiado a Excalibur Me viene Fetén La verdad Porque voy a tirar Rompecoraza Que flipas Y voy a tirar Rayo solar Hiperrayo Si no lo mataba Tiraba otro Rompecoraza Y los mataba Todos con Macargo Vale Ojo porque No me quita El sol Vale Porque el sol De Macargo Es más poderoso Porque es el de El de Groudon Primigenio El es más rápido Vale Más que nada Porque Macargo Tendría que tirar Otro Por eso digo Que el Hiperrayo Me gustaría Que no me hubiese Matado O sea Perdón Que yo El ataque Suyo No lo hubiese Matado Vendaval Solo una barra Tío Pues que lástima Tengo cara Susto Puedo asegurarme ¿No? Bueno Tiraré Carantoña Que hemos Hemos Y ahora si No soy más rápido Que el Raikou Le pongo dos carburantes Y ni esas Joder Pero bueno El Carantoña Ha sido Bueno Ahora si es más rápido Porque tiene La habilidad puesta Aún así Voy a sacrificar A Ursaring Vale Voy a hacer Llanto falso Para asegurar Que luego lo mataré Con Raikou Vaxcalibur Es caca Tío Me duele mucho Voy a tirar Calmine ahí Y chispazo Va Tienes Lumberry Pero te puedes Paralizar dos veces Excavar Vale Es momento De tirar Calmine Y chispazo Vale Lo maté Let's go Pero bueno Al haber matado Al Raikou Ya Estoy más tranquilo Sobrevivimos No sé cómo Pero hemos sobrevivido Pero me estoy quedando Sin dinero Ah no No me estoy quedando Sin dinero Tengo dinero Bien A ver Relámpago Súbdito Y rayos Solar El problema De Macargo Es que quizás Los carburantes Si que los hubiese Llevado Macargo Porque con un rompecoraza No es suficiente Estoy sufriendo Brutalmente Pero joder Vaya partidaza Me está gustando mucho Porque me está haciendo sufrir Pero no No estoy perdiendo Obviamente si hubiese perdido mucho antes Hubiese sido una mierda Pero Mapa Esto tiene nada rápido Vamos a hacer ataque prioritario Otro imán Por favor El imán me iría muy bien Aunque no me quejo Con el combo que tengo Tiene un agua mística Pero vamos a cerrar Un poco Súbdito Lecho marino Porque ya no vamos a capturar Nada más Así que vamos a lo más fácil Y ya está Vaya Lantur Lantur si lo puedo usar Pero no lo voy a Sobre electricidad Puedes no tenerlo De hecho Absorbre electricidad Es la habilidad oculta Lo de roca del rey No tiene sentido Junte el imasculigeon Ahora tirar relámpago Súbdito Y rayos Citrus Max PP Relámpago Súbdito Aunque sea Aunque se lo actúo Como un más PP Lo quiero Quiero tener más PP De eso Vale Mira me das otro Perfecto Aquí ya no No hay nada más Realmente es Síntesis Pero tampoco Por lo que estoy usando El síntesis Ventisca Mi rayo Ya lo mira que te digo Voy a tirar un Kalmine Para ya luego matarlo Directamente Porque si luego sale Otro de estos Pues así Ya lo mataré Citrus Buena elección Escoger el lecho marina Eso me permite Avanzar más rápido Vale Te haré Típico Kalmine Earth Power No me debería quitar nada Este no tiene ataque especial Vale Chispazo Otro imán Tienen que darme otro imán Yo confío Yo confío en que me den Otro imán O Roca del Rey También me vale Obviamente Ya mucho me han dado Por la cantidad de Shinis Que tengo Tengo O sea Tengo rango E de Shinis Que no es tanto Rango B Y aún así Suficiente me han dado Por la cantidad de Shinis Que tengo Una lupa A ver Seguramente será Ventisca A ver si tuviese Llamarada Sería mejor Bueno Karantonia puede fallar Karantonia no quiero que falle Si se lo daré al Se lo daré al Al Ursaring Que ya hemos visto Que su Karantonia Hacía mucho daño Ahora Protect Claro Necesito Protect Para que se active su habilidad Porque Estiro Ursaring Contra Rayquaza Tiro Protect Y luego Karantonia Pero no me ha salido Protect Bueno Es primera barra Segunda barra Y se ha acabado Muy bien También es cierto que haría mucho más daño Obviamente si no tuviese la Multilupa Pero bueno La Multilupa Yo confío en Rayquaza Va a ser Aunque el primer Rayquaza Lo he matado sin Rayquaza Pero bueno Sigue siendo muy bueno Porque ya digo ¿Ves? O sea Ahora se ha congelado la primera Pues se podría haber congelado la segunda ¿Sabes? Dinero Necesito un Calmine Más No prendes Protect Por nivel Tiene Terra Temblor Speed Control Me puede servir Contra Eternatus Sí Bueno Colmillo Hielo No la prende No Ah Qué lástima Vamos a hacer Relámpago Subdito Aquí Y joya de luz Aquí Es relámpago Subdito Porque Ah bueno Necesito ese Calmine Bueno Adiós Me acargo Ah Sobreviviste What a surprise Va va Dame más imanes Más daño Más medagots Más potencia Llega Llega justo Necesito un Calmine Max poción ¿No? Gechis Esto terremoto iría bien Voy a tirar Calmine Que es este ataque especial Más Calmine Onda tóxica Que no me envenena Bueno Tengo una Citrus Realmente O sea Una Lumberry Realmente da igual Y ahora amigo Ya estoy a más 3 Suficiente Para matar No lo maté No lo maté No te codas No lo maté No lo maté Bueno Ahora sí Se acabó Kyurem Joder Otro dragón hielo Joder Hemos dicho que me fastidiaba Bueno Te voy a paralizar dos veces Ni una Te flincheas Nada No te flincheas Me ha matado eso Tío Qué mala Qué mala persona Cursarín con Canantoña Joder Pero bueno Te mato Pero No te mato Tío Bueno Es más rápido Me muero por envenenamiento Joder Vale Ha cambiado No tengas Sucker Punch Por favor Vale Let's go Eso me debería haber matado No sé por qué Se da menos duda de defensa Pero Joya de luz Es más rápido Hijo de perra Tío O sea Joder Que no me sirve de nada El El Este Voy a tirar Terratemblor Porque me Va a cambiar Hijo de perra He cambiado un volador Tío Voy a hacer Speed Control Gol Nada No le quito Nada Danza espada Y aquacola De verdad No le rompe Más De verdad Te he tirado Un danza espada Colega Y tiene una Lumber Y no puedo dormirlo Tío Joder Voy a perder Tío Con lo bien que iba Tío Yo os lo he dicho Que era muy difícil Esto Adivina que ataque Miria bien Efectivamente No le digáis Voy a dormirlo Para que se despierte Pero luego lo he despertado Tengo que bufarme Si no Si no Si no No lo gano Básicamente Dame más No te despiertes Colega Bueno Tengo Sebo Mejor llamarada No me quemes Cabrón No me quedes Que soy físico Colega Joder Esto es Dolor anal Me quema Con un llamarada Además No 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 Claro Mis pepes De síntesis No son ilimitados ¿Dónde está El hachazo Petreo Colega Me quiero morir Tío Voy a tirar Un danza dragón Más Es que si no No lo voy a matar ¿Sabes? Bueno Y otro más Porque luego viene El daramitan Es que el puto daramitan O sea Yo necesitaba El hachazo Petreo O sea Todo pasa por ahí Era Era Sporas Ahí por cierto Sporas Bueno Tampoco hubiese podido Hacer esto ¿No? Porque no hubiese podido Curarme realmente Durant Durant Joder Y me sale algo Que me lo resiste Por cuatro Hijo de perra Además este puede Traer insomnio Joder Hijo de perra Vamos a probar No lo tiene Pero mira Mira Me quiero tirar Por la puta ventana Que asco De segunda gen He perdido dos veces El reto de segunda gen Es el más difícil El hachazo Petreo ¿Dónde está El hachazo Petreo? ¿En qué momento Se lo quito El hachazo Petreo? Joder ¿Cómo lo mejoramos esto? Lo mejoramos con Más caramelos de Raiko Que bueno Tengo 10 Me faltan 20 Para bajar el coste De esto El coste de Chicorita También lo podemos Bajar 20 Ahí darían Dos huecos ¿Qué Pokémon Hemos usado De Lead? Hemos usado Al este Este aún Lo podemos bajar más Le podemos reducir A 25 O sea A 1 Y sería reducción De 3 costes Lo que me daría Más chinis O un Pokémon Mejor Como este Por ejemplo Bueno Serían dos eléctricos Pero podría ser mega Bueno Me retiro Amigos Esta partida Ha sido durísima Y lo he sufrido Hemos estado Hora y media De dolor Me quiero morir Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós amigos Voy a descansar Que me lo he merecido Que esto Es durísimo Y la verdad Me quiero morir Me lo he sufrido ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?